Hola mi gente, hoy me tocó cocinar, hoy es sábado, estoy cocinando, ya sabes, no solo las mujeres tienen que cocinar, también los hombres pueden cocinar, bueno, la gente machista, esa gente no quieren hacer nada, pero este servidor, estoy preparando a ranchera, y acabamos de comprar esta carne ayer, carne fresca, ayer lo mataron a la vaca, y nosotros vamos a comprar, mirá, que lo preparé yo para hacer de otra forma, me gusta la carne gruesa, porque no me gusta la carne cuando está así de pequeñita, no me interesa comer, pero cuando están gruesas, me gusta más, así disfruto más el jugo de la carne, y todos los que saben cocinar, o la gente que saben de hacer cosas al mejor que nosotros, me avisan, o me dan tips para saber cómo ustedes hubieran hecho. El serra, cocinero, bueno, nunca trabajé en la cocina cuando era joven, ni me interesa cocinar ahora, hago esto porque, porque quiero que mi mujer se siente orgullosa de mí, y que, para que miren que tiene apoyo 24-7, nosotros somos, vivimos, vivimos, vivimos nomás los dos, y nos ayudamos para, para ayudarnos pues, para no matarnos uno aún, y yo creo que está bien, o no sé ustedes, lo que nosotros llevamos 10 años, ¿cuándo llevamos 10 años? 10 años, llevamos 10 años, y yo no sé, tal vez la gente tiene más experiencias, que llevo 40 años viviendo, pero nosotros apenas si ya llevamos, entonces, así hacemos, a veces nos enojamos, a veces estamos felices, pero, iris, guay, iris, mira, no se terminó, queda para mañana, porque como compro carne por mayoreo, entonces casi no se termina, pero, bendiciones raza, los que saben cocinar, me siento bien orgulloso de la gente que, que cocinan, y que ayudan sus mujeres, y esa gente que no, bueno, hacemos esto, porque podemos hacer, vivimos solos, y, podemos hacer lo que nos da la gana, y la hora que nos da la gana, y, bueno, que no te molesta cuando vives solo, mira, no sé si está bien, o que me dan, como les digo, si no está bien, me dejan un comentario, para, está bien, mira, cepillo, gracias papá, un big hope, bendiciones.